¿De qué vive la gente aquí en La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, la fuente de ingresos ahora mismo son las empresas que hay aquí, como en el Central Romana, los hoteles que están en... allí en... en Valle Ibe. Esas son las mayores fuentes de ingresos que tiene el pueblo de La Romana. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy electromecánico. ¿Qué le hace falta a La Romana? ¿Pero en qué sentido? ¿Económica? ¿Qué necesita? ¿Qué necesidades tiene? Bueno, La Romana tiene varias necesidades, especialmente con relación al sistema eléctrico, muy deficiente, las empresas especialmente tienen problemas con eso. Mira, ahora mismo hay un apagón desde las 9 de la mañana, y ese apagón, tú puedes ver que es hasta las 5 de la tarde. Ese apagón, es un problema serio que tiene el pueblo de La Romana con relación a eso. ¿Y qué partido tiene más gente aquí en La Romana? Una pregunta política. Bueno, todavía, 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 el PLD mantiene su hegemonía como partido mayoritario aquí en La Romana. ¿Y en qué vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, el comercio y el turismo, la mayor parte vive de eso. ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo soy ayudante de comercio. ¿Qué le hace falta a La Romana? Bueno, más, ¿cómo le explico? A La Romana le hace falta más puntos de comercio y áreas donde el turista pueda recrearse, porque a veces el turista anda por ahí caminando y no sabe dónde estacionarse, ni dónde crear un ambiente. ¿Qué partido tiene más gente aquí? Para mí, el partido que ahora mismo tiene más gente, el PLD. ¿De qué vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, ahora mismo el turismo aquí en el este se está viviendo. ¿Usted a qué se dedica? El turismo. ¿Qué le hace falta a esta provincia? Bueno, le hace falta a las zonas francas que estaban disponibles. En el tiempo de reunión también estaban todas abiertas. ¿Qué partido tiene más gente aquí? El PLD. ¿De qué vive la gente aquí en La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? El turismo. ¿Usted a qué se dedica? Yo, yo trabajo en Claro. ¿Qué le hace falta a La Romana? Bueno, para mí, ya que es una ciudad turística, que la lindan un poco más. ¿Y qué partido tiene más gente aquí? ¿Qué partido? Bueno, PLD. ¿De qué vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Sector turismo, supermergados. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy arquitecto. ¿Qué le hace falta a La Romana? Bueno, en los últimos tiempos le ha hecho mucha falta a la industria de la zona franca, en el área de empresas. ¿Qué partido tiene más gente? No se abre a ese. ¿De qué vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, la gente trabaja en el central, la mayoría, y los negocios que hay. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy retirada. ¿Y qué le hace falta a esta provincia? De todo, porque de todo le falta. ¿Y qué partido tiene más gente acá? Eso no le puedo decir. Mire, ¿de qué vive la gente de aquí, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, central romana, casa de campo. Diversas, diversos, hay diversas fuentes de trabajo, porque hay conchos, motoconchos, hay carritos, guaguitas. ¿A qué usted se dedica? Cobrador de guagua. ¿Qué le hace falta a esta provincia? A esta provincia, empleo. ¿Y qué partido tiene más gente? Bueno, hasta ahora mismo, el PLD. ¿De qué vive la gente de aquí, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Tuliso. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy pintor. ¿Qué le hace falta a esta provincia? Bueno, yo soy cristiano, pero yo no sé, más o menos, yo veo que yo estoy bien, no sé. ¿Y qué partido tiene más gente aquí? Partido Morano. Gracias. Mire, ¿de qué vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, de varias cosas. ¿Cuál es? Bueno, algunos en la zona, otros en el central, gente que venden en la calle. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy ama de casa. ¿Qué le hace falta a La Romana? De todo. ¿Y qué partido tiene más gente? Bueno, yo no soy política, yo no sé de eso. ¿De qué vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Todo el tipo de trabajo. ¿Usted a qué se dedica? Soy maestra y arquitecta. ¿Qué le hace falta a La Romana? Más trabajo para los estudiantes que se acaban de graduar. ¿Y qué partido tiene más gente acá? No les sabría decir porque yo soy así como medio apartidista, pero un pelé de cremos. ¿De qué vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, hay diferentes fuentes. Entonces, está la zona franca, están los mercados, están los supermercados, también algunos trabajan en la caña de azúcar y un sinnúmero de empleos. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy maestra. ¿Qué le hace falta a esta provincia? Bueno, educación principalmente. ¿Y qué partido tiene más gente? Aquí en esta provincia, el PLD. ¿De qué generalmente vive la gente de acá, de La Romana? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Bueno, yo conozco la mía. La mía sí yo sé que es esta. Y Faja Mediaduro. ¿Qué le hace falta a esta provincia? Bueno, trabajo. ¿Y qué partido tiene más gente aquí? No, aquí yo no conozco eso. Eso no le puedo contestar. ¿Qué es lo que vivimos en La Romana? ¿Qué es lo que vivimos en La Romana? ¿De dónde vivimos? No, no. ¿Qué es lo que vivimos en La Romana? ¿Cómo vivimos en La Romana? ¿Están muy buenos? Porque estamos vivos. ¿Qué es lo que vivimos en La Romana? ¿Qué es lo que vivimos en la gente? Porque las otras personas intentan robar dinero de la gente. De la gente, de la gente. ¿Qué haces para vivir? Yo soy el rey de la agencia de la agencia de la tribu. ¿Verdad? ¿Verdad?